Buenas tardes, la idea era comentar un poquito cómo va a ser el curso que vamos a realizar a partir de la semana que viene, es una introducción a todo lo que tiene que ver con el derecho del fútbol, que tiene que apunta a todas esas personas que están interesadas en el tema del fútbol, que se acercan a todo lo que es la industria del fútbol, a los agentes, directores técnicos, dirigentes de fútbol, jugadores técnicos, gente que están en las asociaciones, es una cantidad de público bastante importante y la idea es que podamos conocer cada uno de los institutos que regulan el fútbol moderno y que hoy hicimos una charla previa de introducción de la temática que vamos a desarrollar y hoy lo que queríamos mostrarles es parte del material con el que vamos a trabajar. Tenemos dos o tres pilares centrales con los cuales damos el curso que tienen que ver básicamente con los reglamentos oficiales de la FIFA, segundo con todas las publicaciones que tienen que ver con las explicaciones de esos reglamentos, algunos manuales oficiales de la FIFA o algunas publicaciones específicas, algunas guías que nos van dando, que lo que tienden es a explicarnos cómo ha funcionado un determinado instituto, por ejemplo, cómo ha funcionado la transferencia internacional de menores, por poner un ejemplo, a lo largo de la historia de la vida de ese instituto, cómo han fallado la FIFA o el TAS, que es el organismo de apelación de la FIFA y, por supuesto, una explicación de los artículos de esa guía. Bueno, todo eso hace que la posibilidad de generarnos una voz oficial. Y el otro elemento, que para nosotros es también vital para todos los que estamos en este tema, es saber que estamos con una reglamentación actualizada. Recuerden que siempre en esto lo más importante es tratar de que los reglamentos que estamos leyendo, estudiando, mirando, sean los últimos, porque están en permanente modificación de cada una de las circulares que genera la FIFA. Y por eso también un poco el sentido que tiene todo esto de poder dar este tipo de cursos entre todos, poder analizar las nuevas reglamentaciones, poder debatirlas, contar nuestras experiencias, e ir incorporando determinados materiales nuevos que la FIFA permanentemente... Miren, acá les presento lo que es el nuevo reglamento del procedimiento del Tribunal del Fútbol. Esto es básicamente si nosotros quisiéramos hacer un reclamo ante la FIFA, supónganse que ustedes tienen que hacer un reclamo de un jugador de fútbol que no le pagaron sus salarios. Bueno, muy bien. Más allá de toda la cuestión de fondo, que está en otro lugar, si queremos saber a dónde dirigirnos, o cómo dirigirnos, o cuáles son los pasos que tenemos que seguir, tenemos que ir a ver este reglamento. Es un reglamento que también ha sido actualizado, por lo tanto también acá lo que vamos a tratar de dilucidar es cuáles han sido las últimas modificaciones respecto de esta circular. Fíjense que lo primero que nos dicen es cuándo se aplica, si la FIFA tiene jurisdicción o no para tocar el tema que nosotros queremos reclamar. Bueno, cuáles son los plazos, cómo se hacen las comunicaciones. Digamos que es como una especie de manual de procedimiento práctico para que nosotros podamos dirigirnos a la FIFA y que nuestro reclamo sea aceptado. En general, no se necesita demasiado formalismo, pero sí algunos principios básicos, elementales, mediante los cuales la FIFA va a aceptar nuestro reglamento y si no, los va a rechazar. Recuerden que siempre nos van a dar una posibilidad de corregir, de modificar, pero que si eso no se corrige o se modifica, el reclamo nuestro va a ser rechazado. Así que este reglamento, naturalmente, es un reglamento bastante importante. ¿Cuándo hay que pagar para dirigirse a la FIFA? ¿Cuándo no hay que pagar? ¿Cuáles son los idiomas en que nos vamos a dirigir? Si podemos pedir una mediación, si no la podemos pedir. Estos son los temas. ¿Cómo se hace una demanda? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener este tipo de de pedidos y, por lo tanto, es un reglamento que, a nuestro entender, tenemos que dar? Bueno, este es el reglamento quizá más importante de todos. Por eso lo vamos a tratar de mirarlo un poquito cómo está estructurado. Fíjense, se llama el reglamento sobre el estatuto y la transferencia del jugador. Lo podemos llamar RTJ en español como para traducir. Y fíjense acá que este es el de marzo de 2022. Muy importante para todos aquellos que van a empezar a trabajar sobre este tipo de reglamentos, que lean cuál es el que se ha publicado para que sepan cuál es el último. Este reglamento es el que más se modifica. Se está modificando en forma permanente, a punto tal de que, por ejemplo, ahora han subido las normas transitorias respecto de lo que es la guerra de Rusia y Ucrania. Así que fíjense que es absolutamente actualizado y lo que trata acá en esas nuevas normas transitorias tiene que ver qué pasa con esos jugadores que están en esta tremenda situación. Pero bueno, en este reglamento están los institutos que ustedes generalmente conocen o que han escuchado o que han tenido que trabajar, seguro que han tenido que venir acá. Y están las últimas modificaciones para que podamos ver cómo ha sido la evolución de esta situación. Entonces, importante entender que muchas veces cuando vamos a internet, vemos este reglamento y por ahí nos ponen el del año pasado y entonces estamos como un poco despasados. Bien, fíjense. Todo lo que tiene que ver con la inscripción de jugadores está acá en este reglamento. La prohibición de las transferencias puentes, que a lo mejor ustedes han escuchado hablar algo de lo que es la transferencia puente. Este es un instituto que ha sido reglamentado hace relativamente muy poco tiempo, así que es muy interesante que lo podamos mirar, estudiar, debatir. ¿Cuáles son los periodos de inscripción? ¿Cuáles son las ventanas mediante las cuales los jugadores se pueden transferir? ¿Cómo tienen que las asociaciones publicar esas situaciones de antemano para que todos sepamos cuándo un jugador puede ir a nuestro país a jugar al fútbol? El tema del pasaporte de jugador, que es algo crucial en lo que es el fútbol moderno, en este fútbol donde la FIFA ha presentado los softwares necesarios como para saber cada uno de nuestros jugadores de fútbol, donde jugaron desde chicos hasta la actualidad, ya sean fútbol masculino, fútbol femenino, fútbol profesional, fútbol amateur, lo que sea, siempre es importante. Bueno, ¿qué significa el CTI? Seguramente ustedes han escuchado, se sacó el CTI, se libró el CTI, se trabó el CTI, bueno, es el certificado de transferencia internacional y también está en este reglamento. Bueno, después tenemos como los principios generales de lo que es la estabilidad contractual que hace a la esencia del fútbol y qué es lo que pasa cuando los contratos, se hace un contrato de un club con un jugador o de un club con un técnico o de una asociación con sus técnicos, cualquier tipo de contrato, ¿qué es lo que pasa cuando esos contratos no terminan como debieran terminar? La FIFA propicia que los contratos terminen cuando se vence el tiempo, eso sería lo más natural, somos todos felices, ahí no hubo ningún problema. O la otra manera de terminar un contrato sin ningún tipo de problema es que las dos partes, a pesar de que no venció el tiempo, se pusieron de acuerdo, firmaron un convenio y acá no ha pasado nada, sería cada uno su vida. Pero bueno, como ustedes sabrán, muchas veces los contratos no terminan así. Generalmente puede pasar que un contrato termine por alguna causa justificada. Entonces, bueno, ahí vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Quién tiene que indemnizar? ¿Quién tiene que pagar? ¿Quién puede ser condenado deportivamente más allá de una indemnización económica? Bueno, todo eso lo tenemos acá. Por supuesto que hay como un artículo muy importante en este reglamento, quizá uno de los más importantes, es el 14 bis, que dice restricción de los contratos por causa justificada debido a la existencia de salarios pendientes. Entonces, para todos los que estamos trabajando en el fútbol, saber cómo tenemos que actuar cuando a nuestro jugador de fútbol no le han pagado los salarios, bueno, actualmente, como sabrán ustedes, es un tema muy importante. ¿Cómo lo podemos resolver? ¿A dónde lo podemos resolver? ¿Cómo tenemos que hacer el procedimiento para que se cumpla y para que después se nos reconozcan los salarios caídos, los salarios pendientes, los salarios no pagados? Bueno, todo eso es muy, pero muy importante, sobre todo si asesoramos clubes o jugadores, técnicos, asociaciones, lo que sea, todos estos artículos son realmente muy, bueno, muy importantes. Resisiones por causas deportivas, justificada, restricción de rescisión de contratos durante una temporada, las consecuencias de la ruptura, bueno, este es un capítulo como para detenernos un poquito cuando lo vamos a mirar. Bien, el otro instituto que tenemos a veces es el de derechos económicos. Ríos de tintas escritos bajo estos dos artículos realmente polémicos, muy polémicos, que han ido, han venido, a punto tal de que, fíjense, ahora vamos a volver, pero fíjense, de estos dos artículos, fíjense, la FIFA ha hecho este manual, un manual completo que tiene 340 páginas. Bueno, acá dice TPI y TPO, como son conocidos estos dos institutos, la prohibición y la influencia en los derechos económicos, pero fíjense si ha dado que hablar estas dos cuestiones, que la propia FIFA ha publicado un manual completo y está redactando en este momento el volumen número 2 de este manual de derechos económicos. Así que también, de paso, anunciamos que dentro de muy poquito tendremos la suerte de poder analizar nuevos puntos de vista de la FIFA respecto de jurisprudencia, doctrina, los puntos grises de estos dos artículos. Así que, como les digo, son realmente muy interesantes, sobre todo porque se ha generado mucha confusión respecto de esta situación, porque es un instituto, los derechos económicos en el fútbol, que ha evolucionado en el tiempo. Mucha gente se quedó con la primera parte, la primera etapa, y entonces hay como una ebullición, una confusión respecto de cuándo se permite la transferencia de un derecho económico, respecto de qué partes, quiénes pueden ser partes, legal y legítimamente, quiénes tienen la prohibición, cuándo hay una influencia indebida respecto de, por ejemplo, el nuevo club. Bueno, todo eso lo podemos desarrollar dentro de lo que englobamos, como términos generales, como un título general, derechos económicos en el fútbol. Bueno, eso está reglamentado en el artículo 18 bis y 18 ter del RETJ, nosotros siempre vemos la última versión, marzo del 22, y a partir de esos 10 o 15 renglones o 20 renglones, ríos de tintas, como les decía, cantidades de doctrinas jurisprudencia que podemos analizar, fundamentalmente porque tiene una cantidad, valga la redundancia, de vida práctica, en lo que son los contratos, en lo que son las transferencias, en la posibilidad de que nuestro club sea sancionado en función de vulnerar alguno de estos artículos que, naturalmente, nosotros lo tenemos que conocer. Cuanto más detallado lo conocemos, menos perjuicios va a sufrir la parte que nosotros estemos asesorando. Bueno, el artículo 18 cuater es un artículo totalmente nuevo, por primera vez en la historia, la FIFA reglamenta todo lo que tiene que ver con el tema de la maternidad, y entonces quisiera decirles que es un artículo bastante interesante. Se ha puesto, digamos, la FIFA a tono de lo que tiene que ver con los principios de la OIT respecto de la maternidad, la protección, pero bueno, notario, acá lo más importante que tenemos que destacar es que la FIFA genera una protección muy importante respecto de las jugadoras de fútbol que están embarazadas o que están en este tipo de situación, y de qué manera los clubes tienen que respetar todo este tipo de situación. Repito, es un artículo bastante interesante porque es un artículo nuevo que lo han puesto acá adentro y podría haber estado como en un anexo, pero bueno, es la manera que decidieron de reglamentar. El artículo 19 tiene enorme cantidad de posibilidades prácticas. Tiene que ver con la transferencia internacional de menores de edad y acá lo que vamos a hacer, a ver si la tengo acá, es, vamos, generalmente, lo vamos a tratar de leer de acá, ¿no? Vamos a leer el artículo allá, pero esta es una guía oficial que tiene la FIFA y nosotros la sacó el año pasado, a fines del 20, cuando estábamos en plena pandemia, y fíjense que lo más interesante es que no solamente define la situación de que son este tema de menores, sino cómo tenemos que presentar una guía de menores, una transferencia de menores, y fundamentalmente, acá quería llegar cuáles son los requisitos, los papeles, los documentos que tenemos que proporcionar para que un menor pueda ser transferido. Así que, naturalmente, es de suma utilidad, recuerden que son guías oficiales, de tal manera que nos permite prácticamente no cometer errores cuando estamos en esta práctica. Así que, vamos de un reglamento al otro, tratando de combinar las cosas que nos ofrece la página oficial de la FIFA y la idea de debatir estas situaciones que son de la vida práctica, de la vida diaria, de un asesor de un club, de un asesor de un jugador, de un asesor de un técnico que tiene que recibir un menor y no saben qué condiciones o cómo lo tiene que recibir, si está protegido por el reglamento o no. Bueno, todo esto nos saca de estas dudas y creo que es muy importante que lo podamos usar. Bueno, tenemos acá otro instituto muy particular del fútbol que es derechos de formación, una indemnización por formación y mecanismo de solidaridad, eso está en el artículo 20 y 21. Recuerden que estos institutos tienen como 20 años cuando desaparece el derecho de retención en el fútbol. Ya veremos la sentencia Bosman que hizo un antes y un después en el fútbol moderno, esto ya tiene alrededor de 20 años y estos dos institutos son hijos, digamos, dilectos de aquel fin del derecho de retención en el fútbol. La indemnización por formación y el mecanismo de solidaridad también después la vamos a tratar de ver desde la página nuestra, desde Derecho del Fútbol, porque hay varios trabajos específicos respecto de estos, cómo los podemos desarrollar y acá lo que vamos a ver es cuándo corresponde pagar formación, cuándo corresponde solidaridad, a qué clubes hay que pagarles, qué influencia tiene el pasaporte del jugador en todo esto y por supuesto, qué es cada uno de estos institutos que son realmente muy importantes. Bien, después vamos a hablar un poquito de esto de lo que es el Tribunal del Fútbol, que también tiene cosas novedosas, muy nuevas, como por ejemplo la Cámara del Agente, los agentes que ahora van a poder ser nuevamente agentes FIFA, también eso es una novedad, si tenemos interés en este tema, vamos a dar ese reglamento que pronto ya va a estar oficial y público, pero que naturalmente tenemos los borradores que son prácticamente oficiales y vamos a debatir un poquito qué va a pasar con la nueva figura del representante, del agente, que ahora va a ser un agente FIFA y qué pasa, cómo puede empezar a trabajar, cuáles son las condiciones de rendir ese examen, cómo relacionarse con esa página, esa software que empieza a publicar la FIFA, bueno, todo eso es un mundo nuevo que me parece que también puede ser muy interesante. Recuerden que aquel que quiere ser agente, todos estos temas para rendir el examen son naturalmente muy interesantes. Este reglamento, hice bastante incapacidad en este porque tiene muchísimo de la vida diaria, cotidiana, que ustedes ven respecto del fútbol, fíjense, liberación de jugadores para equipos representativos de las asociaciones, esto es, cómo hacemos para que un jugador de nuestro país se aliste en nuestra selección. cuándo tiene que salir del club, cuándo tiene que entrar al club, cuándo el club tiene la obligación de entregar a ese jugador a la selección nacional, quién se hace encargo de los salarios, quién es el responsable, cómo son los seguros, en fin, todo eso, recuerden que esto también ha sufrido bastantes novedades, cambios, actualizaciones, y por lo tanto, muy interesante para que nosotros lo podamos empezar a leer, fundamentalmente en un año de Mundial de Fútbol, tenemos Qatar en noviembre y estas actualizaciones respecto de las incorporaciones de los jugadores de fútbol a las selecciones nacionales son principios que nos pueden sacar de muchísimas dudas respecto de lo que va a pasar en Qatar. Bueno, este anexo número 2 también es bastante novedoso, es la primera vez en la historia que la FIFA reglamenta o da principios generales, derechos y obligaciones sobre los entrenadores, directores técnicos, coach, o como le quieran llamar, tienen distintos nombres, pero en definitiva es un reglamento bastante interesante para que lo podamos conocer, sobre todo aquellas personas que están trabajando con directores técnicos o los directores técnicos mismos nos va a ayudar a saber cuáles son las nuevas reglamentaciones respecto de los entrenadores. Bueno, el sistema de transferencias, el procedimiento de administrativo para la transferencia de jugadores, todo lo que tiene que ver con el TMS, TMS, que todavía no está muy familiarizado, es el software que usa la FIFA a nivel mundial con las 211 asociaciones, a partir de ahí se hacen las transferencias internacionales de los jugadores, se emite el certificado de transferencia internacional, se puede solicitar el mecanismo de solidaridad, podemos llegar al pasaporte del jugador, en fin, es una herramienta cada vez más importante, cada vez más funciones se realizan en el TMS, entonces, por supuesto, poder mirar esto es muy interesante. Acá tenemos como el reglamento de procedimiento de dos institutos que hoy vimos, formación y solidaridad, pero acá nos cuenta bien cuándo corresponde, a partir de qué año, a partir de qué edad, a partir de qué clubes pueden reclamar uno u otro instituto. Bueno, después el tema del futsal y por último, como les decía, reglas transitorias respecto de la situación excepcional derivada de la guerra en Ucrania. Esto es lo que vamos a mirar, básicamente acá están casi todos los institutos, así que muy importante, fíjense, y les muestro que siempre muchos de los reglamentos de FIFA empiezan con definir cada uno de conceptos generales, como por ejemplo, qué es un partido oficial, o qué es una asociación anterior, qué es un club anterior, qué es un periodo protegido, que es un término muy del fútbol, muy específico del fútbol, o qué queremos decir con indemnización por formación o jugador menor de edad, que es, bueno, esto es bastante interesante porque con una rápida mirada, con cuatro o cinco renglones de lectura, nosotros sabemos exactamente qué es lo que nos pide la FIFA o qué es lo que nos está diciendo la FIFA cuando hablamos de temporada o cuando hablamos de TMS, Transfer Machine System, cuando hablamos de terceros, qué significa cuando la FIFA nos habla de terceros, qué es lo que nos quiere decir, entonces, siempre el tema de ir a ver las definiciones son lecturas muy rápidas y nos ayudan naturalmente a tener posibilidades de sacarnos de duro. Es una publicación de la FIFA que es como si fuera un compendio de reglamento. Así que siempre se los recomiendo para que lo tengan en su computadora porque fíjense que tenemos la mayor cantidad de normas de FIFA en un solo librito, en un solo manual. Tenemos desde los estatutos de la FIFA, tenemos la situación de los códigos disciplinarios, la situación de la ética, el antidopaje, los reglamentos de procedimientos, los reglamentos relacionados con los agentes o con los intermediarios, como los que podemos llamar. Fíjense que tenemos el reglamento ya de la Copa Mundial de FIFA 2022, sobre todo todo el tema preliminar, que es lo que se estuvo jugando hasta ahora, y tenemos un montón de reglamentos como el tema de los partidos internacionales, el reglamento de agentes, que es el que se está cambiando en este momento, cómo hacer para sacar una licencia de un club, los reglamentos de seguridad en los estadios, bueno, en fin, acá tenemos un lindo libro de alrededor de mil páginas que nos va a permitir tener en general los reglamentos con los que cotidianamente convivimos, difícil que alguna de las temáticas que vivimos a diario los que estamos en el fútbol no esté involucrado en este manual, así que altísimamente recomendable para que esto esté en la computadora nuestra, a mano, como este tipo de circulares que son también bastante útiles, así que por supuesto se los recomiendo. Este es el estatuto de la FIFA que tenemos que conocerlo, supongo que a muchos les puede parecer un poco, digamos, bastante simple, pero siempre es muy importante saber cómo está armada la FIFA, cómo son sus estamentos, sus órganos de conducción, su manera de elegir, sus derechos y obligaciones, de esta manera, bueno, seguramente que más allá de que sabemos por la costumbre, por haber escuchado qué significa todo esto, bueno, saber qué hace el presidente de la FIFA, el vicepresidente, qué hacen las confederaciones, qué hacen las asociaciones, cuáles son las atribuciones que tiene el Congreso, cuáles son los aspectos relacionados con el Consejo del Fútbol, el Buró del Consejo, las distintas comisiones a qué se dedican, bueno, todo eso lo tenemos acá en este manual. Esta es otra herramienta que vamos a utilizar bastante, que es el manual de TPI y TPO, es decir, los derechos económicos, probablemente durante la vida de nuestro curso tengamos la suerte de tener el volumen número 2, que lo tenemos prometido ya, que va a ser publicado dentro de algunas semanas, si lo tenemos, desde luego también vamos a poder generar esa relación. Después tenemos esto, como les decía hoy, es tremendamente útil para aquellas personas que están trabajando con menores o clubes que naturalmente tienen menores y acá tienen una guía práctica elocuente de cómo tienen que trabajar respecto si tienen que recibir un menor, si tienen que transferir un menor o un agente cuáles son las decisiones que tienen que tomar para los padres de los menores, también hay un asesoramiento muy simple, muy útil acá desde el punto de vista de que se pone cuál es la situación y se dice cómo se resuelve. Así que creo que es bastante importante también. Tenemos todo un capítulo respecto de qué son los contratos en el público. El tema de los contratos es tremendamente importante hacia la vida de muchísima gente de toda la familia del fútbol. Un jugador del fútbol necesita saber lo que está firmando, un agente necesita asesorar a esa gente que lo está firmando, los padres del jugador, el agente del jugador, el técnico tiene que saber lo que está firmando. Entonces, vamos a tratar de desarrollar, de debatir entre todos cuáles son los puntos esenciales de la cantidad enorme de contratos que tenemos en el público. Muchas veces hay alguna moda de poner alguna cláusula, pero en definitiva lo importante es ver contratos reales de jugadores reales, de clubes importantes en toda Europa, Latinoamérica, para que sepamos exactamente cuáles son las cláusulas que tenemos que utilizar. Nosotros, más allá de lo que pregunta todo el mundo, cuánto vas a cobrar y cuánto tiempo tenés de contrato, nos dedicamos a mirar un montón de cosas en función de que ese contrato, si tiene algún problema de cobro, bueno, naturalmente tengamos las garantías de que están bien hechos y que tengamos el ámbito donde lo vayamos a plantear, bueno, tengamos un cierto reaseguro. Así que, por ejemplo, tenemos un contrato que tiene un jugador de fútbol que se llevó libre, esta es una característica bastante particular, entonces un jugador de fútbol llega libre a un club, se le va a tratar ahí de pedir un montón de cuestiones y bueno, acá tenemos un contrato real de un jugador que llega libre, firma su propio contrato, genera su propio derecho económico, transfiere su propio derecho económico en parte, negocia sus salarios, sus tiempos, tiene la posibilidad de la opción de compra dentro de ese contrato y si se genera esa opción de compra, ya tiene el nuevo contrato ahí, es decir, nos sentamos una vez y ya de esto no se habla más, después nos dedicamos a jugar al fútbol, eso siempre es lo más aconsejable, muchas veces lamentablemente no se puede, pero es el objetivo que tenemos que ir a buscar, una vez que nosotros nos sentamos con el club, incorporamos al jugador, la idea es que esté resuelto toda la situación jurídica, las consecuencias de ese contrato, en el inicio, de tal manera que después ya nos dediquemos a otra cosa, bueno, este es un contrato bastante particular en función de que este es un jugador libre que se incorpora a un club, este es particularmente un contrato de un director técnico con un club, es hecho en un país extranjero con un técnico latinoamericano que tiene bueno, que tenía vida a partir del año pasado así que como verán es absolutamente nuevo y tiene algunas características específicas de los técnicos respecto de derechos, obligaciones, premios, respecto de cuestiones que tienen que ver con los resultados deportivos, posibilidades de salida, cláusulas de salida, jurisdicción, qué leyes vamos a aplicar, en fin, algunas cuestiones bastante interesantes. Bueno, este es un contrato de un jugador que viene de otro club, es decir, no es un jugador libre y es el contrato específico entre el jugador y el club. Y acá vemos algunas cuestiones específicas de, por ejemplo, qué es la prima, cómo, vamos a ver cómo muchas veces el salario es púlchico y las primas son muy grandes en función de que en general los clubes tratan de evitar ciertas cuestiones, por ejemplo, impositivas. Y bueno, todo eso también, por supuesto, lo tenemos que conocer. Modalidades de contratos respecto de jugadores de fútbol que estamos viendo en la actualidad, 2021, 2022 y hasta, por ejemplo, acá, 2023, 2024. Este es un contrato entre un agente, entre un representante y un jugador de fútbol. A partir de este contrato hay un montón de circunstancias que podríamos analizar, pero este es un contrato bastante típico, este es un contrato que en general tiene especificidades bastante puntuales y acá tenemos cláusulas. Por ejemplo, en general, estos contratos se dan en forma exclusiva, en general, se firman como una obligación de medio y no de resultados. En general, tiene también una fecha de inicio y de vencimiento, por supuesto, tiene la suma acordada, es decir, cuánto se va a cobrar en cada una de esas transferencias y qué pasa cuando ese contrato se rescinde antes de tiempo. Generalmente, hay una cláusula que indica cuánto se va a pagar si el contrato se termina antes. Así que este es un contrato también que podemos ver y que nos va a ayudar. Este es otro tipo de contrato que tiene cláusulas a veces que van fuera del sentido común y que queremos darlos en función de que a veces son ejemplos de lo que no hay que hacer, pero que se ve todo el tiempo. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos tratar de saber cuando nos vamos a ir a sentar con un club de las cláusulas que nos van a tratar de imponer? O, viceversa, si estamos defendiendo un club, ¿con qué nos puede venir el agente o el ocupador para que ya sepamos de qué estamos hablando y que nada nos pueda sorprender respecto de determinadas cuestiones? Por supuesto que tenemos un montón de estos. Bueno, estos son reconocimientos de pago fundamentalmente para jugadores menores de clubes chicos que van a jugar a clubes como, por ejemplo, Boca Junior y entonces cómo se puede transmitir el derecho de formación, cómo se puede ser socios de gran club en el caso de que nuestro jugador que se formó en un club muy pequeño, cómo podemos hacer para que ese jugador de fútbol y ese club sea socio en el futuro de, bien, de este club grande y, bueno, estos son convenios típicos que se firman en ese tipo de situación. y, por último, tenemos acá también otro convenio entre un club y un jugador con cuestiones bastante típicas, bastante específicas que seguramente vamos a desarrollar. Bueno, este es el corazón de nuestro curso, este es el corazón de nuestra bibliografía, naturalmente que existen trabajos de doctrinarios, existe jurisprudencia que, naturalmente, esencialmente tenemos que ver, pero, en definitiva, básicamente podemos decir que con esto vamos a trabajar en estas diez sesiones que vamos a tener de charlas de debate de actualización a partir del 18 de octubre. Muchas gracias.